Cordial saludo para todos, nos encontramos en este momento en la vía Ocaña-Cúcuta, cerca del sector de La Curva, donde a esta hora el gremio transportador y una avanzada de envías se encuentra verificando el estado en el que se encuentra la vía para su posterior intervención. Vías en buen estado. Eso es lo que pide el gremio transportador de Ocaña y Norte de Santander, sobre todo cuando se trata de la vía que comunica Ocaña con Cúcuta, ya que este es un corredor vial indispensable para el comercio de la región. El deterioro de esta vía es evidente y son muchos los sectores que necesitan intervención. Por ende, Yamil Galeano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros Seccional Norte de Santander, expuso esta preocupación ante los directores de envías de Ocaña y el departamento. Hicimos un recorrido sobre la zona haciendo un reconocimiento de las partes afectadas, digámoslo así, donde la carpeta fáctica está en pésimo estado, entonces tratando de visualizar y de llevar más evidencia y de hacer un trabajo de campo para ser más puntuales sobre las peticiones y sobre las necesidades que tiene este corredor vial Ocaña-Cúcuta. Estamos preocupados porque las afectaciones que tenemos hacia Ocaña, de acá partiendo de acá y las que tenemos hacia allá, están un tanto iguales y creería que con 50 volquetadas de aquí hacia allá vamos como al ras y nos ofrecieron 12 y de aquí para allá y entonces no sé. Me preocupa sin saber del tema ambiental aquí también porque es un asfalto que viene de lejos cuando llega aquí, si cae lluvia, si cae algo, entonces si nos va a servir, si no nos va a servir porque la idea es que la cuestión funcione, no es, vamos a salir de los transportadores por salir del paso. Dos mil millones que yo les dije en Bogotá que si era eso, que ni vinieran, porque me parece eso que, pues y ustedes más que saben que cuánto está el costo del asfalto en estos momentos, cuánto cuesta una base, una subbase, que no nos va a alcanzar para lo que necesitamos. Debido a la poca intervención que hay en esta vía, algunas personas de la comunidad han aportado su granito de arena. Pues tapando esos huecos que se ven acá, porque hay un deterioro grande en las vías y a veces las muras no pueden ni pasar ni sus carros pequeños, hay muchos accidentes, también ha habido accidentes y uno pues, ahí uno también se está rebuscando parte de ellos que también están colaborando a uno. Tenemos la motocarga, gracias al señor, y también porque los muleros nos colaboran con monedas, con billeteos, nos dan, sí, porque sueldo no tenemos, sino solamente por la voluntad de ellos. Los hijos míos y ella y yo trabajamos aquí y nos ganamos el pan de cada día y tapamos bien con ese material. Gracias. Los transportadores nos expresaron su preocupación por el creciente deterioro de la vía y por su parte, el personero municipal de Ocaña realiza el acompañamiento a este comité del gremio para ser garante de sus derechos. Y el mal estado pues nos está llevando a acabar con los carros, a tener los carros en pésimas condiciones, dañados, los repuestos no podemos con ellos, están en un precio muy altísimo, demasiado altísimo. Y pues nos tienen aquí, la carretera está abandonada, esto está en una tracha prácticamente. Teniendo en cuenta que la carretera Ocaña-Cúcuta es de uso diario para todos los ocañeros y obviamente beneficia a todos los ciudadanos, pues hemos decidido acompañar este recorrido que está haciendo el INVÍAS con el gremio transportador. Nos ha invitado el gremio transportador a estar como personero municipal, garante de cualquier compromiso que se adquiera con el INVÍAS en el Instituto Nacional de Vías para mejorar esta situación que se viene presentando sobre la vía Ocaña-Cúcuta. Es primordial esa intervención directa del INVÍAS, vemos cómo hay huecos o cráteres prácticamente ya intransitables por este sector, un sector o una vía que está hoy en día llamada o denominada a ampliar y a planificar el tema económico entre los dos países, tanto Venezuela como Colombia y obviamente estamos acá como personero municipal haciéndole ese acompañamiento al gremio transportador ocañero. Por su parte, INVÍAS Territorial Ocaña ya tienen demarcados los lugares que se tienen previstos intervenir, mientras que Leonel Valero, director de INVÍAS Territorial Norte de Santander, expresa el acompañamiento que se realizará a los transportadores desde el departamento en el tramo que corresponde al alto del pozo hacia Cúcuta. En este momento tenemos aproximadamente 5 a 6 curvas que están muy, muy delicadas para ser atendidas de manera prioritaria y el otro excedente, el recurso, pues vamos a hacer un tapahueco de estilo bacheo técnico que nos permita garantizar en este gorredor entre Ocaña y Alto del Pozo la seguridad vial de los usuarios. La instrucción de Bogotá es clara y nosotros tenemos que cumplir unos compromisos que se dieron en la mesa de trabajo, un tema de corto plazo, que es la instalación de asfalto a partir de hoy para hacer un tapahuecos, que eso es casi que ni pañito de agua, eso lo tengo claro y creo que Elías me tiene claro, pero es un compromiso que hay. Segundo, nosotros tenemos asignados 2 mil millones de pesos, ya un CDP que serán puestos en proceso. Se espera que esta intervención pueda iniciarse a principios de diciembre y no afectar al gremio transportador en la temporada, donde su trabajo es más fructífero. Mientras tanto, en estos días se espera que los huecos de menor dimensión sean tapados y la vía tenga mayor atención tanto de las autoridades departamentales como también nacionales. El canal comunitario TV San Jorge finalizó este recorrido por la vía Ocaña-Cúcuta acompañando al gremio transportador para verificar el estado en el que se encuentra la vía. Y en este momento, desde el Alto del Pozo, nos despedimos en cámara John Franco y quien les habla, María Fernanda Mejía. Feliz tarde.